Ok amigos esto va a ser un video diferente ya que en la imagen que se puede mostrar Ahí se está viendo el último set de Black Panther Wakanda Forever Y lo quería mostrar porque ya salieron la oleada de Black Panther Wakanda Forever Y ya se mostró y aquí se estarían viendo así que pronto esperen los costumes de la película Vean aquí se ve a Namor, esta es otra nave de aquí y ahorita se va a ver a Shuri Ahí está Shuri con su traje y a Ironheart que me gustaron mucho los set así que bye